Lleva, te muestra hasta la sobrita pasajera, y lo huérfanos suspiros de mi secreto amor. Amor sin esperanza, pero de qué hace alarde, mi corazón que sufre su celestial ardo. Lleva la cipiadora cuando tome la frente, a un ángel que ha bajado con forma de mujer, sobre su blanca jir deja la dulce mente, cual única corona que yo puedo ofrecer. No sirve ser que nace la sena diamantino, donde se guarde en mi alma la sensibilidad, único bien que nunca me rebastó el destino, cuente serena y pura de mi felicidad. Mi amor es un peligro y alente fantasía, mi amor está en el alma con lágrimas de fe, amor que se confunde con la melancolía, corona de caminos con los cabezos y pere. La veo en las detrenas, la veo en la dorada, en la noche con las sombras del ardiente sol, no quiera van las dos, pero viento enamorada, donde mis amores se encuentra una rebot. Se va la simpiadora cuando tome la frente, a un ángel que ha bajado con forma de mujer, sobre su blanca jir deja la dulce mente, cual única corona que yo puedo ofrecer. Mi amor no es un peligro y aliente fantasía, mi amor está en el alma con lágrimas de fe, amor que se confunde con la melancolía, con el mes a mí, con los cabezos y pere. Lleva, te muestras a la pobrita pasajera, lo vuelva, lo suspiro, se me ha dorado bien. No le dije a él que la mostro de más siquiera, lo vuelva, lo suspiro, sobre su blanca jir. Lleva, te muestras a la pobrita pasajera, lo vuelva, lo suspiro, se me ha dorado bien. No le dije a él que la mostro de más siquiera, lo vuelva, lo suspiro, sobre su blanca jir.